Pasada las 6 y 20 de la tarde, seguimos en vivo por la Televisión Pública Universitaria. Momento ahora de saludar, de darle la bienvenida al titular de la vecinal Pizarro, en nuestra ciudad, Mauricio Angonova. ¿Cómo andás, Mauri, querido? Tanto tiempo, ¿bien? Bien, gracias a Dios, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Todo un orgullo para nosotros. Al contrario, un orgullo y un gusto también para nosotros, hombre de esta universidad, egresado de aquí. Totalmente. He pasado y recién entraba y vi todo cambiado. Te trae muchos recuerdos. No, no egresaste. No, me quedaron varias materias. Pero sí vi el cambio, digamos, que está hermoso ahora. Cómo va cambiando el color que tiene. Me encantó. Aprovecho para contarte. Está el programa que se llama Potenciar la Graduación. Aquellos que quedaron con algunas materias pendientes pueden hacer una especie de plan a través de lo que es el apoyo de la gente de Secretaría Académica y terminar la carrera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es importantísimo eso. Che, Mauri, querido, respecto de lo que ha sido la firma del convenio entre la universidad a través del Consejo Social y la vecinal que vos en este caso representás, se ha generado mucha expectativa. Digo, la uni en la ciudad, en el barrio, formando parte de una integración. Sí, y por sobre todo en el sur. Por sobre todo en el sur, que no es por nada, pero hay un dicho que dice que el sur está olvidado. Sí, sí. Bueno, y la universidad nos extendió una mano muy grande. Nos hemos juntado, hemos firmado en la semana pasada, conjuntamente con el rector, Robere, e hicimos la firma para que nosotros en nuestra vecinal podamos tener la universidad barrial. Para todos los vecinos del barrio Pizarro, que no es poco, somos más de 4.000 habitantes en el barrio Pizarro. Más de 4.000. Es muy grande el barrio Pizarro. Tiembla Vimaco y Casanovas. Es muy grande, bueno, pero eso es lo que yo te iba a decir, que es el sur sumado a todos los vecinos, que no es solamente para el barrio Pizarro, sino para todo el sur. O sea, lo vamos a trabajar conjuntamente y con las instituciones de nuestro barrio, que no son pocas, son siete las instituciones que tenemos en nuestro barrio, Pizarro, tenemos el Colegio Goretti Secundario, tenemos la Iglesia Santa María Teresa Goretti, que es la patrona de los jóvenes, tenemos el Colegio Primario, no me acuerdo ahora el nombre, pero ahí también funciona un colegio secundario nocturno. Claro, un senno. Un senno también, tenemos la cárcel, tenemos una iglesia evangelista también, que trabaja socialmente ahí en el barrio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es formar una mesa de instituciones, con la que te acabo de nombrar, Indio Felipe Rosa. Ahí está, viene. No me podía olvidar porque la directora, somos muy amigos y hemos tenido mucha relación de trabajo, y bueno, siempre a disposición. Sandra Corbalan se llama. Perfecto, todo recordado, todo recordado. Y bueno, lo que vamos a tratar de hacer es armar una mesa y nosotros a través de cada institución, saber la demanda de cursos que necesitamos en nuestro barrio. Entonces, nosotros ya ir programando eso para el año que viene, mediados, principio de año, ya tener una demanda, más o menos, de saber qué necesitan, qué tipo de cursos necesitan nuestros vecinos, nuestros jóvenes, jóvenes no tan jóvenes, jóvenes adultos, para toda clase de edad. Porque hay formación en oficios, cuestiones culturales, cuestiones deportivas, en definitiva un abanico bastante amplio. Exactamente, vos lo acabas de decir. Entonces, bueno, ya del solo hecho de los mismos vecinos que nos siguen en el Facebook de la vecinal, que es Facebook Vecinal Pizarro, ya hay muchísima gente interesada. Eso ha sido muy lindo para nosotros porque, bueno, no hemos sentido escuchado. Y más que, yo recalco con mi comisión directiva ahí de la vecinal, que es sembrar una semillita y de educación. Comenzamos nosotros hace dos años y medio, que comenzamos la vecinal. Pudimos llevar y hacer el jardincito maternal de la vecinal, que se llama La Ranita Traviesa. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a brindar educación a los niños del barrio, desde chiquitos. Claro, un maternal. Exactamente, tenemos desde un añito, tres añitos. Así que, gracias a Dios, este año nos ha ido bien. Hemos tenido más de 25 niños. Para el año que viene esperamos la misma cantidad de niños porque ya se están inscribiendo. Y seguimos con capacitación en oficio. Porque a través del presupuesto participativo, estos dos años, últimos años, hemos ganado, a través de ese presupuesto, un proyecto que se llama Capacitación en oficio. Nosotros hemos llevado a la vecinal 14 talleres de presupuesto participativo. 14 cursos, ya sea de electricidad domiciliaria, cocina saludable, repostería, peluquería. Hemos llevado hasta Durlock. Ha habido personas, hombres y mujeres, ambos sexos, que han hecho una capacitación hasta en Durlock. Entonces, bueno, nosotros llevábamos todo lo que era educación y contento han pasado. Han salido más de 400 vecinos con su certificado de capacitadores. Entonces, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba la frutilla y el postre. ¿Qué nos faltaba? La Universidad Barrial. Que esto a nosotros no solamente que nos enorgullece, sino que nos da una grandeza de decir vamos a tener la casa de nuestros altos estudios en nuestra vecinal, en nuestro barrio. Así que, bueno, los vecinos, yo contento porque los vecinos lo han tomado como tal, como se merece. Mucha gente consultando, están todos ya, yo soy ansioso, me están ganando. Pero bueno, no, contento porque tranquilos vecinos, ya llegamos a la firma de convenio y ya ahora nos vamos a juntar con las instituciones para ver la demanda, cuáles son los cursos para solicitar, cosa de que no perdamos tiempo. A propósito de lo que vos decís, las expectativas que hay respecto de los vecinos, hace muy poquitos días, y señalo acá porque tenemos el anfiteatro General San Martín al lado, pegado al estudio del canal, se hizo la entrega de los certificados del ciclo 2019 de la Unibarrial. Vino gente de numerosos puntos de la ciudad y es muy lindo, muy gratificante, sobre todo a nivel institucional, lo decimos, más allá de las emociones personales, particulares, cómo la universidad se viste de pueblo, porque es pueblo en definitiva, para no disociar cuestiones que en definitiva siempre tienen que estar integradas. Y eso si uno lo piensa respecto de ahora esta posibilidad para los vecinos de Pizarro o de todo el sur de la ciudad, como vos decís de manera clara y precisa, bueno, esto habla a las claras de un presente continuo respecto de las posibilidades que se le brindan al vecino. En una época un tanto compleja para las cuestiones laborales, capacitarse en oficios, bueno, no es nada menor. No, no, y no es fácil porque hoy por hoy, bueno, los tiempos y todo eso. Entonces nosotros nos vamos a preparar bien para eso. Para que cada vecino, porque viste, hay algunos que no pueden porque trabajan, buscarle las vueltas, buscarle los horarios. Todo brindado en relación a los vecinos. Y la universidad de Barriera se ha puesto a disposición. Entonces, cómo no decirlo, cómo no comunicarlo. Esto es muy bueno. Bueno, vos calculá que aquellos vecinos que terminen de trabajar 20 horas, vamos a tratar de poner algún curso después de ese horario. ¿Para qué? Para que puedan participar los vecinos y tengan esa posibilidad. Y como te vuelvo a reiterar, con el sello de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Que eso nos llena de orgullo. Entonces, bueno, sembrar esa semillita va a ser una prueba piloto. No es nada fácil. Es algo nuevo para nosotros. Pero hay que tomarlo con responsabilidad. Como se merece cada uno de los talleres. Y bueno, que lo disfruten. Sobre todas las cosas. Que esta semillita va a dar sus frutos. Así es. Nosotros hablábamos, Mauri, recién de estas cuestiones vinculadas a la formación en oficio. Pensando por ahí en los jóvenes o jóvenes adultos, como decías vos recién. Por cuestiones laborales. Pero también, al comienzo de la entrevista, mencionamos aspectos deportivos. Sobre todo para los niños. Culturales. Y otras cuestiones que también forman parte ya de una mayrama de cuestiones integrales. Seguramente. Integral y conjuntamente con otras áreas. Como vos bien lo decías. Por ejemplo, tenemos cuatro plazas en el barrio. Tenemos cuatro placitas. Que nosotros, bueno, ahora lo estamos desmalizando todo. Pero tenemos cuatro placitas en el cual nosotros podemos utilizarlos. También en cuanto a lo que es educativo, deportivo. ¿Me entendés? Y con las otras instituciones. Intercambiar ideas, opiniones. Y poder llevar adelante todos juntos. Se da el caso que nosotros tenemos el lugar que es la vecinal. Que es para eso. Es para los vecinos. Y poder intercambiar. E interactuar con las otras instituciones que también son parte del barrio. Y también están con los vecinos. Exacto. Y algo significativo entendemos también es que ya los pibes, los niños, los jóvenes empiecen a visualizar dentro de su perspectiva o dentro de su horizonte de vida a la universidad. Totalmente. Vos calculá que ya ni bien empiecen, como lo están consultando, hay mucha gente adulta, gente grande, han consultado. Pero los jóvenes también. Y es como vos decís, los jóvenes empiezan a consultar y ya la universidad presenta en los barrios. Ya hay un puente del barrio a la universidad. Por más que la universidad haya, pero ese puente que está atendiendo la universidad para con nosotros, ese puente vuelve. ¿No es cierto? Porque ya los mismos jóvenes empiezan a llegarse a la vecinal y empiezan a consultar y todo deriva a la universidad. Así que es un puente que a mí me llena de orgullo. Bien. Inclusive vos mencionabas recién, entre otras instituciones, un SEDMA, un secundario para adultos. Una compañera de trabajo acá del área de comunicación académica, Ana Montenegro, nos contaba días atrás que ellos, durante todo este año, al igual que en años anteriores, han ido a visitar cada uno de los SEDMA de la ciudad, inclusive algunos de la región, para darles a conocer, brindarles información a la gente que asiste a esos secundarios nocturnos, como decimos habitualmente, respecto a la posibilidad de llegar a la universidad. Porque por allí tenían como la sensación de que, bueno, ya de grande hago el secundario y cumplo un sueño o cierro una etapa. No, puede haber más. Y esto, nos comentaba Ana Montenegro, insisto, es increíble cómo ha despertado el interés, la curiosidad de personas que ya no dicen voy a terminar el SEDMA, voy a egresar del SEDMA solamente, sino quiero ver qué pasa con la universidad. Quedate tranquilo que yo soy uno de esos. Te lo digo en cuenta propia. Yo terminé el secundario de la noche, el SEDMA 73. Y fue una inyección, vos lo acabas de decir. Yo pensaba terminar por mi mamá, el secundario, claro. Y eso fue que me abrió la puerta a la universidad. Yo terminando, yo decía, no, tenía que estudiar. Entonces, bueno, con mis compañeros del colegio, del secundario a la noche, nos pusimos de acuerdo y empezamos una carrera juntos. Así que es un paso importantísimo. También ayuda mucho los SEDMA, los nocturnos, que no es fácil. Porque la mayoría son todos trabajadores. O son mamás de familia, padres de familia. Y tener que dejar a tus hijos un poco de tiempo para dedicarte a tu progreso, a vos tener un poco más de conocimiento en cuanto a los estudios y todo eso. Y después empezar a ver la universidad. Empezar a ver sí o sí. Que no querés frenar más, querés salir, salir, salir. Exactamente, exactamente. Y bueno, que la universidad esté metida en todo esto, la hace más grande aún todavía. Mauricio, en dos líneas. Ya hablando del barrio, del sur de la ciudad, pero sobre todo de Pizarro, ¿sí? Donde tiene jurisdicción la vecinal que vos, en este caso, representás junto a una comisión directiva. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les falta? ¿Cómo viene? Nosotros en el barrio, bueno, tenemos un problema muy grande. Muy, muy grande que es el tema de la esnapa freática. Es un problema natural. Tiene una solución muy costosa, pero estamos hablando algo desorbitante para una solución. Lo que sí hemos llegado a unos paliativos, que fue colocar 58 bombas conjuntamente con la municipalidad y la íbamos de Río Cuarto. Conjuntamente con el vecinal, habíamos firmado un convenio hace dos años atrás y se colocaron 57 bombas. Nosotros teníamos las napas freáticas para los vecinos que se saben y los que no saben a 10 centímetros del piso. O sea, nosotros caminábamos por agua. Es cosa de no creer, pero era así. Al haber puesto las 57 bombas, el agua, las napas han bajado más de un metro y medio. Es un paliativo. Es un paliativo. Es un paliativo, transición, digamos, porque ahora queda media floja la tierra de arriba y ceden las casas. Claro, exacto. Entonces, bueno, tenemos esa problemática. Pero lo demás, bueno, estamos con el tema del riego, estamos con el tema del desmalezado, vamos tratando de ver. Lo he hablado con técnicos y si la solución fuera pavimentar todo el barrio, pero no es esa la solución. No, me entendés, uno es un sueño llegar a eso, pero más allá de todo eso, bueno, le hemos abierto a través de la vecinal. En estos dos años y medio, como te digo, han pasado más de 600 personas entre todos los tipos de cursos y talleres que hemos tenido. Tenemos, hemos armado un equipo interdisciplinario vecinal en el cual cada uno de los profesionales son del barrio. Son profesionales del barrio, tenemos psicóloga, psicopedagoga, apoyo escolar, nada gratis, pero sí algo intermedio. Entonces, ahí nosotros ponemos nuestro lugar físico, ponemos el tiempo y el profesional también pone de su tiempo y también... A ver, tiene que cobrar, no lo que realmente cobra el profesor o la profesora, pero es porque es un ida y vuelta. También son solidarios para con el barrio. Sí, señor, si son del barrio, el sentido de pertenencia... Exactamente. Bueno, Mauricio, muchas gracias por este pantallazo, por estas expectativas que hay respecto de lo que se puede hacer el año que viene. Obviamente nos va a faltar oportunidad para que volvamos a charlar y ya vayamos despuntando un poco cómo se encara. Suponemos desde abril, mayo, cuando sea, que tenga que ser, ya el inicio del dictado de los cursos para toda la zona de Pizarro, para todo el sur. Ojalá, ojalá, Dios quiera y me dé luz y estemos presentes. Sí, señor, sí, señor. Va a ser todo un orgullo volver acá a hablar con vos y decirte que comenzamos tal día y hay tanta cantidad de cursos y hay tanta cantidad de vecinos que van a asistir. Vos podés venir acá, las puertas están abiertas y nosotros podemos ir a la vecinal. ¿Hay asador en la vecinal? Hay asador en la vecinal, hemos transformado la vecinal, no he hablado de la vecinal, pero hemos transformado la vecinal, ya hemos terminado de colocar el cielo raso, ayer, las luminarias, 14 luminarias LED, así que tenemos el asador. Tenemos el asador, listo, eso es lo importante. Nos esperamos. Dale, gracias. Nos esperamos. De todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables y un saludo a toda tu gente que te ve y que son muchos. Sí, somos todo un equipo acá siempre que a través de la tele pública universitaria tratamos de hacer esto que es la comunicación institucional, pero con sentido de pertenencia y con un sentido social también como para que las cuestiones tengan justamente algún significado que nos beneficie a todos, no sectores particulares, a todos. Felicitaciones porque se ve y se nota su trabajo. Gracias, Mauricio, querido. No tenés por qué. Hablamos con Mauricio Angorova, el titular de la vecinal Pizarro, respecto de todo lo que se viene, sobre todo para el año que viene, en materia del trabajo articulado con la Universidad Barrial. Nos vamos a la pausa, rapidito, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.